No me preguntes por qué, a veces la no, no es pura casualidad Y es que aún la recuerdo, y es que me llevo de tu su forma de amar Una razón para ti, de mis motivos, una explicación Para no desterrar la hora y para siempre de mi corazón Yo soy así y seguiré, bajando el ángel por tu piel ¿Cómo suena México? ¡Venga! Mientras no olvide esa mujer Y si no esclavo de su peso, y si no es un beso de mis miedo Hemos llegado un poco de inflexión, en el que está obsesion, está volcándome de ti Hemos llegado con tus besos, y sigo preso de mis miedo Y sigo sin saber por qué razón, sigue ya mi interior, nuestro punto de inflexión ¡Venga! ¿Cómo suena? Besos 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 No hay quien controle al amor, y yo te quiero como a nadie más El apete se sella, la que me derrumba mi seguridad Y seguiré, bajando el ángel por tu piel ¿Cómo suena mi gente? ¿Cómo suena mi gente? ¡No se escucha! Mujer Y sigo esclavo de sus besos, y sigo preso de mis miedo ¡Hemos llegado un poco de inflexión, en el que está obsesion, está volcándome de ti ¡Venga! 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 Besos Y sigo preso de mis miedo Y sigo sin saber por qué razón, sigue ya mi interior, nuestro punto de inflexión ¡Venga! ¡Venga! Besos ¡Venga! 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 Yo no morré, todo de mí, mientras que olvide esa mujer Y sigo esclavo de sus besos ¡Venga! ¡Venga! Hemos llegado un poco de inflexión, en el que está obsesion, está volcándome de ti Y sigo esclavo de mis miedo Y sigo preso de mis miedo Y sigo sin saber por qué razón, sin que yo me diga yo ¡Venga! 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 Basis — ¡Pero sostenga! ¡Venga! 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 ¡Un besito!